Música Aquí tenemos la presencia De los brazos Como de que no Haciendo pareja con Estrella 2000 Ahí está A los de 3 caídas Sin límite de tiempo Por el banda rudo Los perros Indemaniados Curita del diablo Toma Y rezando Dibio Por el bando técnico Estrella 2000 Hijo De super brazo Y complemento a la torcia El hijo De brazo De plata Como referir Mister Y el más querido Por todos ustedes Es el Coralillo Ahí está Que no los escuchó Otra vez El Coralillo Vámonos Con nuestra primer caída Ahí los perros Y los perros Endemaniados Haciendo ya Su plan Con el Coralillo El hijo Del brazo De plata Y el hijo De super brazo Haciendo tercia Con Estrella 2000 Esta tarde Vienen de técnicos Como muy pocas veces Vimos a los brazos Así que pues aquí está Nuestro turno Super esterar Después de lo vivido En contra De entre los Entre los Entre los cariñosos Así que está Todo listo Vámonos Con este primer relevo El hijo Del super brazo Es el que toma El primer relevo Bueno ahí están tratando De arreglar algo Que pues tal vez Es difícil arreglar Así el primer relevo El hijo Del super brazo En contra Del curita Del diablo Se van a medir A la gente Dice que no Otras dicen que si Pide la mano Al curita Y burlándose Y el ole Pues los cuernos Ya los trae El curita Le van a Repetir La dosis Si una vez más Ahí está La burla Para el curita Del diablo La última Hasta los Los pies Le beso Y el castigo Al brazo Ahora si Tomando El primer relevo Al curita Tiene A sus pies Prácticamente Al super brazo Le revierte Lo tiene tomado De esta manera Al hijo Del super brazo Está castigando Y lo lleva Y lo castiga Y tiene ahora El derribo Por parte Del hijo Del super brazo Ahí lo tenemos Castigando Al curita Del diablo Está sufriendo Está sufriendo El curita En contra Del super brazo Y lo revierte Y que es lo que va a hacer El super brazo Es el que ahora Toma el castigo Va a buscar La rendición Este dogman Que ingresa Para romper El castigo Porque podía Contarle O podían Preguntar Si había rendición De parte Del curita Del diablo Ahí vamos A los Brazos El hijo Del brazo De plata Y el hijo Del super brazo Que es el que Toma el primer relevo Va a enfrentar De nuevo El curita Del diablo El derrible Por parte Del curita Lo tiene Se la lleva Ahora Una vez más Dejando En malas condiciones Al curita Pide Curita Que ponga atención Los referidos Hay dos referidos En esta contienda Castigo Con ese candado Por parte Del super brazo Y el derribe Una vez más Sobre el curita La gente Que pide otra Los invitamos A que nos sigan A que le den like Y a que disfruten Estos videos Que tenemos Para todos ustedes El castigo A los brazos Por parte El curita Del diablo En contra Del hijo Del super brazo Y el piso Con doble A las manos De este Gran gladiador Continuador De este Nombre Que pesa Y pesa Bastante Los brazos Una dinastía Que tiene Gran calidad Que tiene Grandes nombres Que nos han regalado Grandes batallas Grandes rivalidades Y ahí Se volteó El hijo Del super brazo Y derribo Alcolita Castigando Las piernas Y va a ingresar De nuevo Dogma Y se va a hacer Las bases Como en el Baseball Ahorita Que estamos Comenzando La temporada 2023 Vamos a hacer Unión de tiempo Para que los rodos Hicieran lo que quisieran De ahí Docma Enfrentados De estrella 2000 Del otro lado El curita Atacando Al hijo Del super brazo Resplandor Atacando Al hijo Del brazo De plata El golpe Y hacia afuera Del cuadrilátero La patada Si recibe Una estrella Estrella 2000 La patada Por parte De Dogma Así de esta manera Levanta una estrella 2000 Rebote en cuerdas Va de lado A lado Rebote Y el golpe Así de esta manera Lo está recibiendo Este resplandor Atacando ya Al tres por uno El raquetazo Por parte De resplandor Que no respeta A su profesor Como hace 15 días Mephisto No No respetó También a su profesor A su señor Padre A resplandor Así de esta manera Están recibiendo Ya al hijo Del brazo De plata El golpe Por parte De Allá va El doble golpe Así de esta manera El doble golpe Date brazo Por parte De los perros Endemoniados Atacando A los por uno Así de esta manera Atacando Tanto curita Del diablo Como resplandor Pero todavía Encontró La cadena Así con la cadena Está atacando Al hijo Del brazo Del brazo De plata Estrella Del diablo El hijo Del super brazo En contra De Dogman Así de esta manera El doble castigo El doble castigo Y el coraleño Que también ya se unió A la fiesta Allá va el conteo 1, 2, 3 Señoras y señores Está eliminado Estrella 2000 Ahí como saco de box Están castigando Están castigando Están castigando Al hijo Del super brazo De plata Allá va El rebate En cuerda Es la patada Por parte De la doble patada Por parte De curita Del diablo Y de resplandor Lo van a castigar Así de esta manera El doble castigo Allá va Así lo levantaron Ya se rendió Ya se rendió Ya se rendió Dice que sí Estuvo bueno Que ya estuvo bueno Así de esta manera Castigando Aquí en frente De nosotros Dogman El hijo Del brazo De plata Así de esta manera Está castigando Así de esta manera Se está Acabando Esta primera caída Los ganadores Son Los perros Endemoniados De esta manera Se están llevando Esta primera caída Una caída Rápida En donde los perros Así es Se puso Medio agresivo Ahí Resplandor Y el que ahí Estaba mediando Es el curita Del diablo De la gente Se mete Con resplandor Juniors Vamos a nuestra Segunda Segunda caída Vamos a ver Siendo salilo Se la llevan Los rodos Los técnicos Rogran reaccionar Porque la gente Le grita Ahí la gente Se mete Con él Ya El que toma El relevo Es Estrella 2000 Deseamente Que solamente Rápidamente Llega Dogma De manera Castigando Al profesor Allá Allá va De esquina Allá va Dogma De esta manera Atacar al profesor Con esta cachetada Ya Ya se lo puso Ahí Resplandor Allá Falta el curita Del diablo Allá va El curita Así de esta manera Con el corazón El que ingresa Ahora es el hijo Y el brazo De plata De esta manera Lo reciben Los tres perros Endemoniados El castigo De estos Rufianes Estos perros Endemoniados Como ya es Costumbre Trabajando en equipo Y ahora Con el cinturón Del curita Van a despachar Rápidamente A este Que es el Hijo Del brazo De plata Y piden Otra Y gritan Y la gente Se anima Y ahí vemos Que ya subieron Al brazo De plata El hijo Del brazo De plata Va a resplandor Una vez más Y de nuevo Vienen Con ese cinturón Se va a despachar De nuevo Con la cuchara Grande Este Que es Resplandor Junior La gente Con el grito De si se puede Ahí Ya se están Encarando Los Continuadores De esta Gran dinastía De esta Gran leyenda Cuando son Los brazos Y ahora Subieron Al hijo Del brazo De plata Es del Superbrazo Perdón Y lo tiene Se va a despachar Con la cuchara Grande Lockman Ya tomó Vuelo Ya se encarrará Ya va a ser De las suyas Y ahora Con la cadena Le va a dar No Dice No No Con esta No Se va Vale Quien es Que pasó Ya Todo Mundo Está Metiéndose Para Castigar Al hijo Del superbrazo No Dice Que va El Mismo Resplandor Y bueno Ya Se están Metiendo Con El Ahora Viene Contra Mister Con El Réfery Le va a dar Le va a pegar Este que es Resplandar Junior Faltando De respeto A la autoridad Y la gente Que pide otra También El caralillo Lo va a tocar Vemos a dogman Que ya incluso Está mojando la espalda Con sudor Quieren agua Y en las primeras filas Ya lo va a bajar Esto Le va a dar Hasta la conciencia Al caralillo No Bueno Le faltó Potencia Ahí está Adma También El curita Y ahora Todo Mundo Lo va a querer Dar Al caralillo Viene Viene El hijo Del brazo De plata Y ahí va Contra todos Y hasta Sus propios Compañeros A su primo A todo el mundo Ya le repartió El hijo Del brazo De plata A ver Si no se enojan Con sus compañeros Y ahí ya Llámelo Ya me lo van a hacer llorar Pero ya Toma el control De nuevo dogman Y compañía Van a llevar Al hijo Del super brazo De cuerdas De rebote De nuevo Lo toma dogman Se agacha Se quita La equivocación Y viene La reacción De los técnicos Viene hacia La tercera cuerda El hijo Del super brazo De esta manera Que es lo que va a hacer Se lo va a llevar Con estas pinzas Ahí lo tiene El hijo Del super brazo El curita Es para las planas Le va a contar Mister Con Con quien Vuela En todo mundo Lo lleva A las alturas Ahora A resplandar Esta castiga Se está rindiendo Contarán tres Y la segunda Es para los técnicos Rápidamente Los técnicos Se han llevado Esta segunda Caída Viene por toda la contienda Pero estamos viendo Ahí varios roces Entre dogman Y resplandor A ver si no termina Todo esto En un divorcio Después de que se habían Complementado Bien Dogman Con sus egos Y con todo Lo que representa Y resplandor Junior También Lo hemos visto Muy ofrascado También con el cariñoso Junior Pero esta noche Está haciendo tercias Parte de los perros Y ahí Este resplandor Junior Que se está Así está Más Están Pidiendo tiempo Los rudos Le siguen dando También a Coralillo Comenzamos con nuestra Tercera Tercera caída Vámonos Tercera 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 caída Vámonos 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 Ahora wey Así que Vámonos Agarró fuerza Dogman Y ahí ya vamos A la Tercera caída Así que Ha tomado el relevo Dogman El que ha ingresado También para tomar El relevo Es el hijo Del superbrazo La gente Obviamente Haciendo su papel Esas manitas No se las conocíamos Ahí está Así que Pues ahí está Y le siguen los rasos Ahí está El golpe de brazo Que esquiva rápidamente El hijo del superbrazo La japonesa De esta manera Se está llevando Con el engancho Sí, sí Están llevando a Dogman Ahí está el raquetazo Por parte del único Perro sin pulgas Un raquetazo más Uno más Allá va De lado Al lado De esquina Esquina Y la salida De bandera Por parte del hijo Del superbrazo Que se queda Allá en una de las Cejas del cuadrilátero Y todavía bailando Ahí En la ceja del cuadrilátero Y hasta que se da cuenta Ese Dogman Así Se ingresa de esta manera Y luego el enganche Que se lo está llevando Así de esta manera El que va a ingresar ahora Es el curito del diablo Con el golpe Con el codo El que ingresa ahora Es Estrella 2000 No ha pasado Por parte del curito del diablo Hacia el profesor Lo lleva a una de las Quinas Pero el golpe Largo se lleva Así de esta manera Resplandor Junior Así Lo esquiva Y ya lo tomó ahí Y el raquetazo Por parte del curito del diablo Allá lo agarró también Dogman También le toca Raquetazo Allá va de esta manera La planchita ahí en corto Por parte de Estrella 2000 El colazo Por parte de Resplandor Junior Se levanta el curito del diablo El enganche por parte de Estrella 2000 También le toca a Resplandor Ahora también es a Dogman También el coralillo Y también Como no Mister Kong Ingresa Bueno La gente Metiéndose con los brazos Y con Estrella Bill Que repartió Japonesas Para llevar Ya está platicando Con todo mundo Con todo mundo Ya se lo llevan A su esquina Quien va a tomar El relevo Ahora en este momento A ella Ya hablando En corto Uuuuh Mano a mano El hijo Del brazo de plata Contra Dogman Vamos a ver Quien es el que Lleva Y saca Mejor partido En esta contienda Ahí Se están insultando Se están diciendo De todo Ahí va a entrar Y lo bueno Estos dos Estos dos Están desconociendo Desde hace ya rato Cuidado Cuidado Que puede haber problemas Entre los perros Endemoniados No bueno Ya Puede haber divorcio Entre estos Perros Endemoniados Pues ahí El apoyo Para el brazo El raquetazo De este Que es Resplandor Le va a responder El hijo Del brazo De plata No se va a quedar Con los brazos Cruzados Y ahí Responde De esa manera Ya le soba El curita Va a responder De nuevo Resplandor Junior Pero no Asemella Y la patada Por parte Del hijo Del brazo De plata Doble Rebote Por parte Del brazo Y se lo llevó De esta manera Con esa gracha Y hasta el curita Esperándolo Esquiva Bien el brazo El rebote En cuerdas De nuevo A las alturas El hijo Del brazo De plata Y ahí Lo despacho Viene Dogman Que voltea A ver A la gente Que se mete Con ellos En la salida De bandera Por parte Del único Perro Sin pulgas Y de nuevo Ahí Dejándole En la ceja De la El encordado A las alturas En este momento El hijo Del brazo De plata Ya despacho A dogman El corazón Que intentaba Resplandor Y de nuevo El curita Se lo llevaron Viene dogman Hacia las alturas No Esquivan Los dos Y que van a hacer Ya les tiran Encima El calorillo Uno Dos Tres Señoras y señores Los ganadores De los técnicos Ahí está El que va para arriba Es el coralillo Es el que va Del coralillo Ganadores De esta tercera caída El bando De los técnicos Ahí Hay problemas Entre los perros Endemoniados Hay problemas Entre los perros Ahora están Contra el coralillo Ahí está La tripla Navajita Ahí se lo está A uno Dos Tres Ahora sí Los ganadores Son los técnicos Ganadores de esta tercera caída El bando De los técnicos Reafirman la victoria Y cuidado Y cuidado Y cuidado Porque dogman Y resplandor Se están haciendo De palabras Comienzan los empujones Y el que intenta mediar Es el culito del diablo Y se están dando Y se están dando ahí Los dos Esos golpes Esos codazos Y uno más Y otro Ahí están quejándose Reclamándose Que a quien le correspondía El tackle De parte de resplandor junior Y bueno Ya tiene a su merced Dogman Con estos dos No se pueden Hicieron las fases Durante un tiempo Duró bastante La reconciliación Pero bueno Aquí están Los dos Y vemos Ahí Jalar de greñas Por parte De dogman Se sigue Diciendo Linduras Y ahí Media O intenta Mediar Este que es el Curita Ya están diciendo Que más adelante Van a arreglar Estas Diferencias Los brazos Y la mano Que pide El curita Ah caray También ya le tocó El curita del diablo Ya también le tocó El curita del diablo Va a hablar dogman A ver A ver A ver Una cosa Es que seamos Compañeros Y otra cosa Que te hayas Apendejado Cállate Pinche Vieja Gedionda Pinche Nena Güey A ver Resplandor Tú y yo Güey Tenemos una Cuenta pendiente Somos compañeros Pero eso No te quita Que hoy La cagaste Cabrón Acéptalo Puto Una cosa Una cosa Es serrudo Y otra cosa Es faltarle La agenda A la gente El respeto Y un luchador Con educación No lo hace O sea O sea Que cuando Hablan Te callas Güey A ver Si dices Que hay que Respetar al público Porque esos Pinches guangos Te gritan Gloria Y la chingada Ya manda Miguel Y que canta Cabrón Si usted Cállese Güey Que no pide Su opinión Puto Sabes Que responder Yo creo Que tú Y yo Dejamos Algo inconcluso Que te parece Si vas Desempolvando Ese cinturón Y lo juegas Conmigo Cabrón Porque aquí Aquí Hay muchos huevos Puto Yo no tengo Pego Y cuando Pues ahí está Ya lo retó Renato Ya lo sigue Atacando Así de esta manera Dogman Y Resplandor Se siguen dando Con todo La patada Y por parte De Resplandor A Dogman Esto Esto Que si Y va a hablar El hijo Del brazo De plata Ay una sola palabra esto es en verdad para la gente que hoy se presentó aquí estos dos cabrón están dando la malla por un cinturón y gente como tú que no sabe respetar ni sabe enviar a luchadores cuando aprendas cuando aprendas a respetar y aprendas a entrenar habla pendejo porque ya que quieras yo te parto tu pinche madre si la gente si la gente le pide si o no si o no aceptala wey no 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 Pues ahí están los retos Entre Resplandor y Dogman Vamos a ver Los retos Son para aceptarse wey Como chingados no Pero nos vamos a rejar la madre chingón Si no para que quie Ahí está señores Se están Se están dando la mano Y Están firmando Van a firmar El contrato por parte De la comisión Y el curita que es el mediador Curita Chingas a tu madre Están las palabras de Dogman Hacia el curita del diablo Ya firmó Resplandor Ya lo está haciendo Dogman Que chifle quien está de acuerdo con Dogman Una perda por el curita Una perda por el curita Ahí está señoras y señores Lo han firmado Lo han firmado Esto ha pactado Esto está pactado Y esto está Más que dicho El próximo viernes Tendremos lucha por el campeonato Entre Dogman Y Resplandor Así que Estamos llegando al final De esta transmisión Muchas gracias Por habernos acompañado Esta noche Aquí en el Halcón Galáctico No lo olvide Nos estaremos viendo En 15 días Para una función más En viernes Por la noche Muchas gracias a todos Agradecemos a todos Ustedes por su asistencia Este viernes Y recuerden Y nos vemos el próximo A la 28 de abril Próximo viernes 28 de abril Compartan aquí Estaremos viendo una vez más Así que Un saludo para todos Muchas gracias Y recuerden Que sin mascarita No hay lucha